claro que sigo un vídeo aquí para mi amigo franklin rodríguez de la policía nacional de la ciudad de panamá acá de eeuu estado de la florida espero que le guste el videito mi hermano con mucho cariño aquí mi guitarrita una salvador ivanés no puede ver buena guitarra estuche está el amplificador el delay marca voz otro delay marca pire por cierto suena espectacular yo voy a llevar uno con cariño hermano disfrútenlo quклад cariño Gracias por ver el video. 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 Gracias.